Entre las 17 banderas negras concedidas este año por ecologistas en acción de Cádiz, se encuentra la Playa del Palmar. El distintivo bandera negra se concede desde hace 20 años a aquellos tramos de litorial castigados por mala o inexistente depuración de las aguas residuales, o por utilización incontrolada o impactante. En el caso del Palmar, ambos motivos justifican que soporte este castigo. El descontrol urbanístico actual, más de 700 viviendas ilegales, extensa ocupación de viviendas en un diseminado caótico y vertidos de aguas residuales sin depuración, son impactos crónicos que deben ser solucionados sin más demora. En julio del año pasado, murieron tres personas por incendio en una de esas viviendas. La posible instalación de una urbanización con apartahoteles en la zona de Malcucaña, en contacto con el núcleo del Palmar, sigue amenazando esta playa, ya que el Ayuntamiento de Bejer continúa interesado en ella. El nuevo Pegou de Bejer pretende aumentar los suelos urbanísticos en la zona. Además, la presión de los propietarios de los chiringuitos playeros para seguir macizando la playa resulta inaceptable. Por todo ello, Ecologistas de Nación de Cádiz ha izado la bandera negra en la playa del Palmar este sábado 7 de julio.